Sí, estamos separados suficientes. Creo que el mes de julio es el mes para el acuerdo en Europa, en segundo lugar que al igual que estamos diciendo todos y cada uno de los dirigentes europeos a nivel nacional, la unidad salva vidas, empresas y empleo, la unidad puede salvar muchas empresas, mucho empleo y puede también reforzar el proyecto europeo en los próximos años y por eso creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo. Necesitamos una respuesta común, una respuesta europea. Eso es a lo que estamos convocados los distintos gobiernos el próximo 17 y 18 de julio en la capital belga de Bruselas. Y en ese sentido, este encuentro, si algo visibiliza, es la alineación de los objetivos, de las prioridades y también de los contenidos de la respuesta que tiene que dar Europa a la emergencia económica y también social derivada de la emergencia sanitaria del COVID. La recuperación y la unidad son las dos caras de una misma moneda. Si no hay unidad, no habrá recuperación. Y creo que esto es muy importante que lo traslademos también al conjunto de socios europeos el próximo 17 y 18 de julio. Gracias. Gracias. España no puede seguir volviendo a la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Si queremos estar preparados para futuras emergencias sanitarias, que vendrán. Hemos tenido buenos ejemplos en el pasado. Esta ha sido, sin duda alguna, muy contundente. Si queremos tomar medidas que aseguren la salud, el bienestar, la competitividad, la cohesión, la sostenibilidad, es decir, la prosperidad de nuestras sociedades. Si queremos, en definitiva, crear empleos cualificados, nuevas industrias, una sociedad más justa, una economía mucho más resiliente en términos de sostenibilidad medioambiental, pero también social, tenemos que apostar por la ciencia.